Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Les invito a que me acompañen al capítulo treinta y tres de Génesis. Génesis, capítulo treinta y tres. Dice así la Palabra de Dios. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó en tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son éstos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, Elias y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Y dijo, acéptate, ruego, mi presente, que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado, que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor a seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Allí yo gracia en los ojos de mi Señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaam, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de amor padre de Siquem, por cien monedas. Y erigió allí un altar, y lo llamó el Enojé Israel. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Les invito a que me acompañen al capítulo treinta y tres de Génesis. Génesis, capítulo treinta y tres. Dice así la Palabra de Dios. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú. Y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó en tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, Elias y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acéptate, ruego, mi presente, que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado, que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor a seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaam, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de amor padre de Siquem, por cien monedas. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Les invito a que me acompañen al capítulo treinta y tres de Génesis. Génesis, capítulo treinta y tres. Dice así la palabra de Dios. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó en tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son éstos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, Elias y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, Dios, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acéptate ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado, que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor a se ir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hay yo gracia en los ojos de mi Señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a ser. Y Jacob fue a su costa.